El juego siempre el mismo rap de fake haciendo crew Bros, freeze y su, su, lo que vi es lo que fui Viví Santander en Papa, mis playeras Corriendo por mis venas, corriendo por mis venas Calles secretos y temas llenos de mareos Flemas, miedos a sistemas, atados con cadenas Di una puta vez que se joda la red Donde destrozan superhéroes lejos de comprender Lo que la jungla significa cuando empieza a anochecer Los que estaban escondidos empiezan a aparecer Ojos pardos me vigilan, bolis llenos de ir a manos frías Hoy la suerte es solo mía Quise buscar las salidas para alargarme de aquí No encontré las ganas para querer salir Los vente cerca y sin miedo como lema sin perdón Esa es mi razón, no tu solución Personas me aconsejan, yo quiero mi sillón Música un palan, ya la cama, plan B para mañana Por fin la base flaman Preparados para raíces atoradas Noches acabadas, si queréis podéis Dar caladas de humo rico, tu perico Y desencajada, cabeza en ketama Y rap sin nada Dar patadas cames con el fish Hundidos como titanix, encendiendo mix Me camuflo entre las faldas de mamás de Otros pantalones rotos Son las doce toca roots Pasando por el lolis Saludos pa'l rock Isma MC Demasiadas cuestas no fueron problemas para mí Pulpables hasta el fin, bien Pulpables hasta el fin Pulpables hasta el fin Mi labios no están sellados Colegas a los que no dejaré de lado Solo por ley de vida Y déjala que siga Seré saca sin duda Por si acabo Si las moscas Por si los macas Volveremos pa' ya Contar con ello en situaciones Con el agua al cuello Como siempre en el rollo Unos no evolucionaron Otros lo hicieron tanto Que acabaron el anón La misma cuestión Quien se pasó de la raya Reventas de bambas Ahora deportivos Cazadores furtivos En vez de amigos Hijo por mis venas Que me saco de problemas Al igual que más tarde En otros me metió de lleno Y digo como siempre Hasta los huevos Ya de historias de pistolas Desfasados charles Temas inverosímiles Jamás en yo es Pues tengo amistades Con señales De puñaladas Puñados de imágenes Que fueron grabadas En estas retinas Viendo pasar los días Con la play en el ático Cheper matemático Vuelvo pa' casa solo Y mirando al suelo Reflejado en los charcos Todos como locos En el coche por los castros En el punto de mira Hasta decir no Anduve con sigilo Por parques donde la priva Siempre fue un delito Sigo buscando el mérito A temas sin recursos De rap para ilusos El mundo está lleno Escuché charlas Como quien oye llover Viviendo en Santander Digo yo es 2003 Joder 2003 Joder Si hice lo que tuve que hacer Y no es pa' menos Haciendo mis movidas Con la cabeza bien alta Y pa'lante Me cago en Dios No ese es personas Subtitulado jugала en Jan Todos como locos Pero ya se muestra Digo Digo Gracias por ver el video.